Esta lucecita la deja de brillar Esta lucecita la deja de brillar Esta lucecita la deja de brillar Brillará, brillará, brillará In the little light of mine, I'm gonna let it shine In the little light of mine, I'm gonna let it shine In the little light of mine, I'm gonna let it shine Let it shine, let it shine, let it shine No la dejes apagar, no, tiene que brillar No la dejes apagar, no, tiene que brillar No la dejes apagar, no, tiene que brillar Brillará, brillará, brillará In the little light of mine, I'm gonna let it shine In the little light of mine, I'm gonna let it shine In the little light of mine, I'm gonna let it shine Let it shine, let it shine, let it shine No la dejes apagar, no, tiene que brillar No la dejes apagar, no, tiene que brillar No la dejes apagar, no, tiene que brillar Brillará, brillará, brillará 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 Gracias.